Música Me tienes desesperado, vida mía no se que pasa Me tienes desesperado, quisiera estar a tu lado Muy cerquitita a tu casa, muy cerquitita a tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des a tolito con el dedo Tienes ese don que sabe atraer Y ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Y ese zarandeo que te luce bien Un recuerdo maestro, jadeo arredondo, sí señor Los besos que tú me das Tienen un sabor a tuba Tienen un sabor a tuba Los besos que tú me das Y al que le das a probar Toditito sea taruga Toditito sea taruga Y te lo vuelvo a implorar Eres una coqueta Que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des a tolito con el dedo Tienes ese don que sabe atraer Y ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Y ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer Y ese zarandeo que te luce bien No te Spoiles No te gusta Es名ce Bueno Tienes ese don quemember Toditito sea maravilla Y ese costo Y ese está Tienes ese don que me diga Que el Mi Para Pua En stom Gracias. Gracias. Gracias.